El espíritu navideño ya comienza a sentirse en los hogares salvadoreños. Don Manuel lo sabe y ya empezó a decorar la sala de su casa. La temporada navideña es lo más importante, la espera del niño Jesús. Entonces aquí estamos ya con el nacimiento. Pasarle en familia, con los amigos, gozar. Le espera la Navidad y el Año Nuevo. Sin embargo, Manuel es consciente de los riesgos que podría conllevar la falta de responsabilidad para manipular los tomacorrientes. Por ello, toma sus medidas preventivas. Pues la verdad hay que tener mucho cuidado en eso, porque es bien delicado. Algún cortocircuito o algo es muy peligroso, entonces uno también hay que pedirle ayuda a las personas que sepan para que no vaya a haber algún accidente o algo. Lo que evito es sobrecargar, verdad, porque si sobrecargo, entonces puede haber un problema, verdad, algún accidente. Acatar las recomendaciones nos puede salvar la vida, ya que una mala manipulación eléctrica podría ser mortal. Ante este panorama, consultamos con el técnico electricista Noé Mejía, quien sugiere, como primer punto, evitar la sobrecarga de los conductos de energía. Y es donde empieza a calentarse y donde se dan los cortocircuitos. Y para eso nosotros tenemos lo ideal, como yo recomendaría, que tengamos un circuito especial para lo que es esta temporada. Un circuito especial significa que un térmico solo para lo que es las luces navideñas, porque así, al haber una falla, el térmico, el dado térmico registra esa anomalía, se dispara y protege y ya no pasa más. En muchas ocasiones cometemos errores básicos por desconocer el tema. Para evitar estas situaciones, el especialista sugiere que se contrate a un electricista para que adecúe las fuentes de energía. Pues lo ideal sería que se apoyen de un profesional en la materia, verdad, un técnico. Ajá, que no lo haga alguien con medio conocimiento, que maneje la materia, verdad. Entre otras sugerencias a seguir, para instalar las luces navideñas en su hogar de forma segura, se encuentran. Conectar las luces navideñas directamente al enchufe de la pared. Comprar decoraciones de calidad. Nunca dejar las luces encendidas cuando esté ausente en el hogar. No permitir que los niños manipulen los artefactos. Andrés Sandoval para TL2.